A seguir hablando de algo de política, pero mucho más bonito y esperanzador. Por lo menos a mí me da realmente esperanza la nota que estamos por hacer. Vamos a hacer una nota con una de las invitadas en el contexto del II Congreso Internacional de Educación. Que la apertura es hoy, ahora a mediodía. Hoy a las 12 es la apertura de este congreso. Exactamente, estamos con Nathalie Caravaggio, quien trabaja en una organización, una ONG, digamos, no partidaria de Estados Unidos, para formar en política a las niñas y jóvenes. Sí, ¿cómo te va? ¿Es Nathalie o Nathalie? Nathalie, Nathalie. Bueno, buen día Nathalie, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias al Ministerio de Educación de Tucumán por la invitación y por tenernos aquí. Yo decía antes de presentarte que para mí era esperanzador, porque la verdad, ver a jóvenes como vos, interesadas en la política e interesadas en mostrarle a otros jóvenes la importancia de la política, me resulta esperanzador. ¿Cómo es esa experiencia que vos estás llevando adelante? Eso es así. Bueno, primero que todo, nosotras pensamos que el gobierno debe ser representativo de la gente a quien le sirve. En el caso de la población mundial, la mitad de la población es compuesta por mujeres. Claro. Sin embargo, estos porcentajes no se ven reflejados en las altas esferas de poder, sobre todo en el poder político y es desde ahí donde surge la iniciativa de esta organización no partidista y sin fines de lucro que busca adiestrar a mujeres jóvenes desde temprana edad, desde los 14 años en adelante para que sepan que ellas también pueden acceder y llegar a ese poder y pueden ser políticas muy exitosas. Y qué recepción tienen, en dónde están trabajando, vos sos de Puerto Rico, es allí o es en Estados Unidos o en qué lugares trabaja la fundación. Sí, yo soy puertorriqueña pero la fundación está basada en Washington DC, sin embargo trabajamos alrededor de los 50 estados, visitamos múltiples universidades donde adiestramos a las chicas para que puedan correr para el cuerpo gubernamental de la universidad y también con miras a que luego en un futuro se postulen para algún puesto político por igual. No, te iba a preguntar si la formación política cuando arranca más temprano, ¿tienen más posibilidades después de llegar quizás a un cargo electivo? Yo, absolutamente, cuando a las mujeres jóvenes se les enseña desde temprana edad que ellas también tienen la capacidad para postularse, ellas salen de esos adiestramientos con el pensar y con la inspiración de que ellas también lo pueden hacer y de alguna manera pueden hasta formalizar su carrera profesional para dirigirse hacia ello. ¿Qué opinión en ese sentido te merecen los cupos? Acá en Argentina, por ejemplo, hay un cupo femenino que establece que sea obligatorio que las listas vayan a determinados lugares sí o sí una mujer. ¿Qué opinión te merece ese tipo de medidas? Claro, es como todo. En algunos estados, en algunos países funciona. Aquí en la Argentina sentó un precedente mundial la ley de cupos, aumentó el porcentaje a casi un 30%. Así que se debe ver como una base, ¿no? Pero no debe ser algo final. 30% es buenísimo, pero queremos más. Claro, pero ¿y de qué exista? ¿De qué tenga que existir una ley? Porque, o sea, lo ideal sería que en algún momento lleguemos que no sea necesario que haya este tipo de leyes, ¿no? Para que haya más mujeres, como vos decías, son la mitad de la población mundial, lo lógico es que ocupen mínimamente la mitad de los cargos. Claro que sí. Seguiremos luchando hasta el día en que no sean necesarias esas leyes. ¿Y cómo ven los movimientos femeninos, digamos, que están, bueno, en Argentina muy fuerte y también en otros países de Latinoamérica, no? Sí, no, definitivamente la Argentina es un ejemplo para el resto de Latinoamérica y para el resto de los Estados Unidos también, porque, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos surgió en la Argentina, se corrió por toda Latinoamérica, llegó a mi país, llegó a Centroamérica y sentó las bases para lo que es el movimiento estadounidense del Me Too, el Time's Up. Así que todos estos movimientos de alguna manera han fortalecido, en definitiva, este ímpetu de la mujer de que tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo por mi comunidad, tengo que involucrarme de alguna manera y llegar a hacer una política exitosa. ¿De qué vas a hablar en el Congreso? ¿Qué vas a tratar de transmitir a quienes vayan a escucharte? Claro, voy a estar hablando sobre qué es el activismo político, cómo lo ejercemos, quiénes deben ejercer el activismo político, desde qué edad, y en mi caso, pues, cómo yo ejerzo el activismo político, que es tratando de insertar mujeres a que alcancen posiciones de poder. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer hablar con vos, buen día. Gracias. Bueno, esta joven estudiante es una suerte de pasante, creo, también en la Casa Blanca. No, en el Senado. En el Senado. Exacto. En el Senado de Estados Unidos. Sí. Van a poder escucharla en el marco, como les decíamos, del Congreso, el segundo Congreso Internacional de Educación, que se está desarrollando en Tucumán, cuya inauguración es hoy, al mediodía. Hay también un sitio web, ya se lo vamos a compartir, con toda la agenda de las charlas y las disertaciones en el marco de este importante encuentro que se está realizando en Tucumán. Sí, lo interesante de los temas que plantean, ¿no? La necesidad de formar a las niñas, adolescentes y mujeres en la posibilidad de alcanzar cargos selectivos y de la militancia política, ¿no? Mira vos, me sorprendió la valoración que tienen, como lo dijo Nathalie, en toda Latinoamérica, en Centroamérica, dijo, llegó hasta Estados Unidos el movimiento feminista argentino, que lo calificó como muy poderoso y como base para otros que se están desarrollando en el resto de la región y hasta en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Esto en relación al movimiento Ni Una Menos, en contra de la violencia contra la mujer y también de los, por supuesto, que surgió a raíz de los femicidios y de los casos aberrantes que se registraron en el país.